Claro que si Mari, muy buenas tardes queridos televidentes de Paques Pabiles y hoy nos encontramos desde el multicentro La Plazuela donde las 12 finalistas de Chica Plazuela tuvieron un tutorial con el maquillador Jesús Díaz Jesús, bienvenido a Paques Pabiles Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes Bueno Jesús, cuéntanos, ¿qué le enseñaste a las niñas el día de hoy? Bueno, hoy estuvimos compartiendo con ellas conocimientos con respecto a maquillaje y peinado para que tengan su criterio, obviamente con base al styling que van a manejar en su diario vivir y en todos los días estos de competencia para que cada una esté como que bien confiada y bien segura de lo que necesita y lo que más le favorece Bueno, las niñas las pusieron a hacer un reto ¿De qué se trata el reto que en este momento ellas se encuentran haciendo con sus compañeras? Tuvimos un tutorial o le quitamos un curso en el cual ellas aprendieron muchas técnicas y trucos y la idea ahora es que la mitad de las niñas apliquen todo lo que se les enseñó con la otra mitad que son las que están siendo maquilladas donde habrá una ganadora que se ganará un gran premio de las marcas patrocinadoras del concurso y de las tiendas que están aliadas aquí al centro comercial Bueno Jesús, una pequeña o una recomendación muy corta para todas esas talentos que nos están viendo que a la hora de maquillarse de día, de noche, unos tips Bueno, yo siempre opto por el maquillaje natural quienes me conocen y me siguen saben que soy como fan de esa técnica entonces siempre prefiero que mis clientes y todas las mujeres vayan a la fija entonces hacer algo muy natural porque siempre es mejor como pecar por haber hecho algo básico que excederse, llegar a los excesos y de pronto rayar con la exageración y los extravagantes Bueno, entonces esto y muchísimo más podrán tenerlo en su sección favoritas de Paques Paviles No se despeguen de la programación del canal Cartagena y siguen Marín Estudio ¡Gracias! ¡Gracias!